Las cuatro heridas de Millán Astray. La primera se produjo el 17 de septiembre de 1921, en el barranco de Amadí, ese herido en el pecho cuando estaba dando órdenes para la toma de Nador. La segunda, el 10 de enero de 1922, después del combate de Drás al Sácef, se estableció el bloqueo Gómez Arteche. Al ser relevado por el teniente coronel González Tabla, fue herido en una pieza mientras se retiraba. La tercera fue el 26 de octubre de 1924, cuando ha ascendido a coronel y camino del fondat de A.I. en Lledida, para tomar el mando de la columna R. Gaiga, encontró la carretera cortada por el fuego enemigo. Cuando se aproximó a primera línea para arengar a los soldados del batallón de Burgos, recibió un disparo que le destrozó el brazo izquierdo. Dicho brazo le fue amputado al habersele diagnosticado gangrena. La cuarta herida la sufrió el 4 de marzo de 1926, cuando se encontraba al mando de una columna, entabló combate con el enemigo y consiguió tomar loma redonda, dando orden de fortificarla. Mientras examinaba los primeros puestos, recibió un disparo en el rostro que le destrozó el ojo derecho y le produjo desgarros en el maxilar y en la mejilla izquierda. A causa de esta herida, perdió dicho ojo y sufrió de vértigo cada vez que girase la cabeza durante el resto de su vida.